La Presidenta Cristina Fernández y la Cancillería hicieron llegar el saludo del Gobierno y Pueblo Argentinos al nuevo mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue oficialmente proclamado como Presidente Electo esta tarde por el Comando Nacional Electoral. Directivos del Centro de Estudios Legales y Sociales van a exponer mañana en el Senado sus cuestionamientos al proyecto oficial que regula las medidas cautelares. La Justicia de San Martín comenzó un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 31 víctimas cometidas en Campo de Mayo. Vecinos de varios barrios porteños reclamaron ante la Jefatura del Gobierno de la Ciudad la realización de obras para prevenir inundaciones. Alberto Sileoni participó de la inauguración del ciclo electivo 2013 del Bachillerato Trans Mocha Celis, una escuela pública de gestión social para estudios secundarios. Explotaron dos bombas en el cierre de la Maratón de Boston, Estados Unidos y dejaron un saldo de dos muertos y 22 personas heridas. Gallego dirigió la última práctica en Independiente con custodia policial y se despidió del plantel del Rojo.